Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Tarot de Toal? Traigo esta tirada semanal para nuestros amigos de Sagitario del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Con los siguientes tarots, Sabiduría de Bruja, Ocho Zen, el Tarot Psíquico y el Petit Lenormand. Les comento que entre el viernes y el sábado estaremos grabando los horóscopos para los solteros. Acabamos de adquirir dos nuevos tarots, el Lenormand pero el completo que son 96 cartas a todo color y otro que nos habla de las estaciones en las que ocurrirán los acontecimientos. Está muy muy bonito, les va a encantar. Así que no se pierdan esas tiradas de solteros. Bien, vamos a comenzar sacando tres cartitas de Sabiduría de Bruja. Las vamos a interpretar y al final en conjunto vamos a ver de manera general cómo les va a ir esta semana del 26 al 1 de noviembre. Bien, voy a encender un poquito más la luz. Ahora sí, vamos a comenzar. Te sale la carta de las de Varas. Esta carta que aparece como muy iluminada nos habla de nacimiento, comienzo, creatividad, inventiva, nuevos comienzos, de descubrimientos. La siguiente carta que te sale es el 6 de copas. Nos habla de disculpas, asociaciones pasadas, reconciliación, reminiscencia, nostalgia, retorno de una expareja. Y la siguiente carta es el 4 de bastos. Nos habla de celebraciones y felicidad, terminación, armonía, nuevos comienzos, placer y periodo feliz después del caos. Bien, vamos a ver en conclusión. Nos dice que no andas confiando en todo el mundo y menos en el terreno laboral, donde alguna de las personas que te rodean tienen cierta envidia, Sagitario. De hecho, ya lo has notado, pero no lo crees capaz de traicionarte para poder destacar. No te confíes y no vayas contando por ahí tus ideas o tus métodos de trabajo. Protégete ahora que estás a tiempo. Si tienes algún comercio o negocio, es el momento de realizar cambios importantes, de renovar instalaciones, tecnología y quizás incorporar personal cualificado. Te ayudará a despertar tu creatividad y te motivará extraordinariamente. Los astros esta semana propician la buena suerte en los juegos de azar. Compra ahora la lotería de Navidad. En el ámbito sentimental, el amor está en un momento muy positivo con esa persona que conociste no hace mucho. Estás deseando avanzar en esa relación, pero sería preferible esperar un poquito más. Estás en la apasionada etapa del enamoramiento y puede que más adelante te des cuenta de que se trata solo de una ilusión. Así que vive el momento. Los que no tengan pareja van a vivir un momento de break, invernal, pero pronto van a conocer a alguien importante. Bien, con el tarot de Ocho Zen vamos a sacar una cartita. Y te sale esta carta de Hacia Adentro. Nos habla de que hay que aprender a desapegarnos de la mente y poder tomar la distancia necesaria de nosotros mismos para entendernos. Es una de las habilidades más importantes para llegar a entender también el mundo que nos rodea. Todo lo que observamos con nuestras propias gafas, fabricadas con nuestra experiencia, nuestros anhelos, necesidades, miedos, esperanzas y deseos. Si somos capaces de vernos a nosotros mismos sin la influencia de todos estos factores, podremos entender quiénes somos realmente. Es el fin de la meditación. La base de la meditación es la observación. Sin alteraciones ni cristales de por medio que nos impiden percibir las cosas tal y como son, como si nuestra mente no fuese nuestra, como si se tratase de otra persona a la que observamos. Cuando esta carta aparece en una lectura, nos está indicando que ya estás listo para tomar esa distancia sobre ti mismo. Es el momento de observarte sin prejuicios ni influencias y de aprender quién eres, cómo te comportas y por qué haces lo que haces. Ahora ya puedes observarte sin prejuicios. No estás atrapado en ti mismo. Así que hay que hacer un análisis hacia adentro de nosotros mismos esta semana. Vamos a sacar tres cartitas del tarot psíquico. Te sale la carta de la esperanza. La carta del cumplimiento de los deseos. Y la carta de la celebración. De hecho, con lo que me salió en el tarot de sabiduría de bruja del cuatro de varas, me confirma de que vas a tener algún tipo de celebración o una información que te vas a recibir que va a ser muy buena y muy positiva. Algo que esperabas. Firmas de contratos. Hasta algún crédito. Posibilidad de que te otorguen un crédito si es que lo estás buscando. Bien, vamos a sacar tres cartitas en el oráculo de Petitle Norman. Vamos a ver qué te sale. Te sale la serpiente. Nos habla de chismes. Te sale el barco. Nos habla de viajes. Y te sale la llave. Bien, en conjunto, básicamente lo que te está diciendo es que hay una persona por ahí en tu vida que es una persona vengativa y traicionera y que tienes que tener cuidado con esa persona. Esa persona en tu trabajo es una persona importante. Está muy relacionado con el tema de importaciones, exportaciones, negociaciones, comercio internacional. Algo relacionado a ese aspecto. Esa es la persona que más preocupa en este horóscopo. Pero también te dice la carta que tú tienes la llave de cómo manejar la situación y los chismes con esta persona. Simplemente no hay que enfrentarla. Obviamente, si es un ataque frontal, pues obviamente sí vamos a contestar. Pero si es un ataque, ahora sí que dirigido con chismes, pues simplemente no hay que hacerle escaso y hay que seguir adelante porque la carta de la llave te dice que vas a tener éxito en los planes que estás llevando a cabo en ese trabajo que tienes. Si no tienes trabajo, es muy probable que por ahí te estén dando malas referencias laborales y por ese motivo no estás consiguiendo trabajo. Entonces necesitas averiguar en dónde están dando malas referencias laborales tuyas para quizás poder omitir ese trabajo o quizás poner el nombre de otra persona que pueda dar referencias en esa empresa que dé realmente referencias positivas de ti. Y ya con eso vas a conseguir trabajo porque se te va a abrir una puerta, se va a desbloquear este obstáculo y vas por fin a conseguir trabajo. Bien, eso sería todo por mi parte. No olviden suscribirse a mi canal y ver la próxima semana el horóscopo de los solteros. Hasta luego.